El contenido que van a ver a continuación va a ser re épico, así que deja tu like y tu comentario, brother. Pero espero ganar alguna, eh. Ya os lo pido. Así de fresco, espero ganar alguna. Madre, ¿es un punto o qué? Casco no tenía, ¿no? No, no tenía casco. He visto una pechera de diamantes por algún lado. Ya me he dejado una pechera de diamantes por algún lado, ¿sabes? Menos mal que tengo un poquito de conciencia. Bueno, conciencia, ya sabes, recuerdo. Ese ya me han dado, ¿sabes? Ahora ya sé que esto es mi adición. Vamos a comer. ¿Estás muerto, no? ¿O qué? ¿Craf? Digo, vamos, si no está muerto. No sé qué más hay que hacerle. Vale, me he comido dos del... ¿Sabes? Del flow, del suaj. Vale, que tengo. Yo es que no uso las cadenas, tía. Vale, vamos a intentar... ...reventar las acciones. Esos agujeros ahí no me gustan mucho. Quería haber visto algo de... ...de daño. Vale, vamos a acercarnos el fogo este, que tiene que ha quitado. Me vienen por detrás, eh. Qué guay soy. Me quedo buggeado. ¡Ah! Me han devuelto toda la vida porque he matado a uno. Pues yo no sabía, LOL. Deu, 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 deu. ¡Buah! No sabía esto de este servidor. Me acabo de dar cuenta ahora mismo. ¿De más, crack? No me voy a entristar por eso. Vale. No quiero hablar, pero... He que ir a por la Wii, eh. Se han rellenado los coches. Eso es tan fresh, ¿sabes? Tan fresh que me haga así. Eh, eh. Y ahora, venga por aquí. Aproveche. Aprovecho, aprovechito. Venga, crack. Venga, hasta el vacío. Eso me acabo su tumba. Venga, crack. Vestia barba. Vestia barbísima. Vescos por aquí. Fesquitos, fresquitos. Venga, vamos a poner esto por aquí. Venga, vamos a poner esto. Nos equipamos esto. Dejamos el hacha ahí. Porque el hacha siempre nos queda bien. Cogemos todo esto. De nuevo, dale. Hay algún cofre más por aquí que tenga que saber. Ahí arriba, tal vez. Pero bueno. Nosotros pasamos de largo. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho. Si poco estoy viendo extraño. Ese papo me acaba de ver. No quiero problemas. Así que. Pues vamos a probar a hacer un puente más práctico. En plan. Te vienen por las patas. ¡Oh! Me traen eso a mí. Muy fresco, ¿eh? Ha estado la jugada guapa, ¿eh? La jugada no ha estado mal. ¿Ves? La jugadita no ha estado mal, pero... Ahora el bravo no se espera que le haga así. Que le haga así, 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 así. A ver si lo va... Luego casi me suicida. Tiremos eso ahí. Vale. El bravo se raya. El bravo se raya. No sabe por dónde le vienen. Me construye a mí también. Le pego ahí. Fresco. Cañita, cañita, cañita. Cañita fresca, 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 fresca. Alto, alto, alto combo. Alto combo. Eh... Alto combo. La verdad. Soy una caca, pero alto combo, la verdad. Esto que tenía. 6,25. 6,25 también la mía, ¿no? Vale. Pero no tengo manzanas. Eso es una caca. La verdad. A ver si en este cofre manzanas... Me tiro la espada. Eh... Soy la leche, eh. No me digáis que no, chavales, porque soy la leche. Ahí tenemos al pavo. Vamos a atacarle. Eh... Frehly, ¿sabéis? Siempre hay que atacar a los pavos. Eh... Al vacío. Uh... Casi. Eh... Wow, wow. Ese... Ese knockback, ese knockback. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ese knockback. Ese hola. Eh... Que knockback me lleva el pavo. Hola. Y me como otra, bien. Fresco. Vale. Crack. Venga. ¿Qué eres un crack? Y yo una bestia pardada. Ah, no. O sea... Me da a ser más malo. El chile con calma... Eh... Para que suelen las alarmas que decía la canción. No. Me acabo de mintar la canción, eh, chavales. No la busquéis, porque... Llega una invención de locos. Esto por aquí. Para suelen esto por aquí. Por aquí. ¡Uy! Esto tenía un casco mejor y me he puesto que no. De verdad. Ese es el que me va a rushear, eh. Que os conozco ya, eh. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te caes el vacío? No te caes el vacío. Jeje. Porque esta gente suele tener esa suerte. Vale, fuera. Sorry. ¡Uh! Bonito medio, la verdad. Bastante... Vale. Me faltaba esto. Y esa manzana lo he visto ahí. Fresca, 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 fresca. Vamos a ponérnosla por aquí. Vale. Vamos a comer. Tengo que grabar manzanas por aquí. Vale, no. Pues vamos a poner este hombre. Este hombre. Lo siento, chaval. Te he pillado cogiendo un cófere. Pero es que hay que estar más atento. Que cuando me lo hacen a mí, lloros. Y condolencias. Babe. Ha sido un poco guarro. No nos vamos a mentir. La verdad que ha sido un poco guarro. Solo queda este pavo. Vamos a meterle un... Ya estaría, mis chavales. ¡Ya! Bueno, mis chavales. Espero que os haya gustado. Dejad en like. Comentar. Suscribiros. Os recuerdo que ahora se estará apareciendo en pantalla. La dirección IP del servidor. También la tendréis abajo en la descripción. Junto al pack de texturas que he usado durante todo el vídeo. Muchas gracias a todos los que me apoyéis. Y nos vemos en la próxima. Un saludín. Guachones.